Queridas amigas, queridos amigos, como todos los años, he preparado esta intervención en la víspera de la fiesta de la comunidad con el respeto que me merece nuestra tierra, con el respeto que me merecen todos los castellanos y los leoneses los mejores entre ellos, que son los premiados y también, como no, quienes nos acompañáis en este acto institucional. Lamentablemente, ni la salud ni la voz, como por otra parte, no debo justificarme, acompañan. Y, por tanto, pediré que me auxilie, y nunca mejor dicho, para completar esta intervención, a nuestra amiga, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Pepa García Cirac. Queridas amigas y amigos, En la víspera de un nuevo 23 de abril, los premios Castilla y León son esta mañana los protagonistas de una celebración que mañana se hace extensiva a todos los que nos sentimos vinculados a esta tierra por raíces, vidas y afectos. Un año más se reconoce en el notable ejemplo de un grupo de buenos paisanos cuya apuesta por el saber, la creación, el arte, la innovación, el compromiso social y el esfuerzo limpio les sitúa con justicia entre los que yo creo que muy acertadamente hemos dado en llamar los mejores de los nuestros. La fiesta de la comunidad coincide, además, con la conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes. Y, por eso, también es la fiesta de la palabra, en la que acaban de oficiar tan brillantemente a Alex Rigelmo y José Luis Fuerto y cuyo broche de oro va a poner un poquito más tarde a Mancio Prada. Comunidad y palabra nos recuerdan que el próximo año celebraremos el centenario del nacimiento de Miguel de Libes, quien tan magistralmente supo reflejar la esencia de nuestro paisaje y el interior de nuestras gentes dibujando una tierra dura y curtida, pero también hospitalaria y tierna. Con ello nos ayudó con nuestras luces y sombras y, desde luego, sin renunciar nunca a una visión global, universal, de nuestras cosas y de nuestros objetivos, a poner los ojos en nosotros mismos, a conocernos mejor, el más difícil conocimiento que pueda imaginarse según sentencia de El Quijote. Algo en especial oportuno en un día como hoy. Precisamente, Miguel de Libes fue el primer premio Castilla y León de las Letras y ese es el testigo que recoge hoy José Luis Puerto, docente, escritor, filólogo, editor y etnógrafo, del que cabe destacar por encima de todo su oficio de poeta. Poetizar, una tarea antigua y a la vez perdurable, bajo la copa del mundo y del tiempo, lentitud y atención para poder nombrar lo que se escapa y lo que nos importa. José Luis Puerto es autor de una obra amplia y hermosa que ha merecido premios de tanto prestigio como el Gil de Viedma. En su poesía destaca sobre los demás un rasgo maravilloso, la claridad. Pureza y melodía se dan la mano en sus versos por su constante búsqueda de la esencia y su sentido profundo de la armonía. Algo que sin duda le hace partícipe de una tradición literaria que lleva de Fray Luis de León a otros escritores tan nuestros como Claudio Rodríguez o Antonio Colinas que le precedieron en este premio de las letras. En la obra de Puerto resplandece una mística de lo pequeño, una defensa de lo humilde, una mirada a lo que suele pasar desapercibido, una opción por el leve decir en el que cabe el rumor del mundo, una luz de fraternidad en la mano que se tiende al otro, un amor filial que no se agota, un sentido sagrado de la vida y de la naturaleza, un deseo de trascendencia hacia lo que parece inalcanzable. Un conjunto de valores humanos y estéticos que quedan condensados en su hermoso poema, ese, tal vez en buena medida biográfico de su autor. El retraído, el apartado, el que ama el silencio, el que respeta el ritmo de la tierra y es fiel a los misterios de la luz, el que se queda ahí, fuera de los combates de los hombres, en la intemperie de los derrotados, el que estrecha la mano a quien le ofrece la suya, sin jamás dejar de lado ni excluir a nadie, el que pide perdón, el que agradece, el que deja su sitio y no usurpa el de otros, el que camina leve por el mundo, atento a lo esencial, ese. José Luis Puerto fue secretario de Rafael Alberti en los cursos de verano del escorial. En su haber, tiene el impulso de conocidas revistas literarias y colecciones editoriales, encuentros, pavesas, cuadernos del noroeste, plástica y palabra, y su apego a la verdad de la tierra le ha llevado a recorrer Castilla y León para conocer y recopilar tradiciones, creencias, leyendas y creaciones populares. Méritos añadidos a los de su obra poética, que le hacen acreedor de este premio por el que todos le damos la enhorabuena. Afirma nuestro autor que siempre en lo humano conviven la gracia y la herida. Esto lo conocen muy bien los miembros de ACLAZ, Asociación de Ayuda al Drogodependiente, una entidad genuina del tercer sector que surgió de la preocupación activa de un grupo de familias, padres y madres por las adicciones de sus hijos. Su compromiso y generosidad son reconocidos hoy con el Premio de Valores Humanos y Sociales. Hablamos de la primera organización sin ánimo de lucro que abordó en España los problemas de la droga. El próximo octubre cumplirá 40 años. A lo largo de su trayectoria ha vivido de tú a tú y a pie de calle toda la evolución de este mundo y de sus dramas. La vida en los poblados de venta de heroína, la aparición del SIDA, la exclusión social y la marginación, el auge de la cocaína y el cannabis, la creciente preocupación por el consumo de alcohol en menores, las drogas de síntesis. Para responder a todo a ello, ACLAZ ha crecido y se ha profesionalizado. Ha desarrollado programas cada vez mejores de atención social, psicológica y sanitaria, asesoría jurídica e integración sociolaboral. Ha sufrido en ocasiones el rechazo a iniciativas de instalación de nuevos centros por esa rémora que suele ser el miedo a lo desconocido. Y ha salido siempre adelante de las crisis para seguir trabajando y ampliar la sensibilidad y apoyo de la sociedad. Porque las drogas, desgraciadamente, siguen siendo uno de los principales problemas que conducen a situaciones de sufrimiento, marginación e injusticia. Hoy, trasladamos el cariño y el reconocimiento de Castilla y León a cada uno de sus socios y trabajadores, en particular a su presidente, Luis Iglesias, y muy en especial a la que ha sido y es el alma de la asociación, María Gutiérrez Cortines. También en los últimos años ha desarrollado su labor el nuevo Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación, el Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca, Vicente Rívez Arnau. Científico Insigne, su trabajo refleja la excelencia que cabe alcanzar en las tres principales misiones que la sociedad encomienda a su universidad, siendo por ello una reconocida autoridad en la evaluación de su profesorado y sus actividades. Primero, la labor de docencia, que no consiste en transmitir un corpus cerrado de ideas y técnicas, sino un saber crítico e innovador. El profesor Rívez siempre ha buscado encaminar al alumno no solo al conocimiento de una serie de conceptos, sino a la intriga, a la duda, al desconcierto en algunas ocasiones, para despertar en él el interés, las ganas de aportar, de saber y de completar lo que ya hay. Porque más importante todavía que saber es aprender. Segundo, la labor de investigación. La valía del profesor Rívez, sobre todo en el campo de la ciencia de materiales, se ha expresado en una actividad excepcional, con participación en más de 80 proyectos de investigación, en la mitad de ellos como director o investigador principal, y con casi 500 artículos científicos, 90 capítulos de libros y otras 500 comunicaciones a congresos. Y tercero, la labor de transferencia del conocimiento. El profesor Rívez ha creído siempre que la ciencia puede y debe servir para generar riqueza en la sociedad a través de su repercusión en el tejido empresarial. Y ha logrado que los frutos de su vocación científica se traduzcan en iniciativas para la industria de nuestra tierra, habiendo participado en diversos proyectos con los centros tecnológicos y empresas industriales más importantes de nuestra comunidad. Apuesta así por una economía basada en el conocimiento, capaz de innovar, generar ideas y transformarlas en nuevos procesos y productos. Enhorabuena por este premio, profesor. Y muchas gracias por contribuir a que la universidad sea esa fábrica de talento que demanda nuestra sociedad. Talento es precisamente una de las palabras que vienen a la cabeza al pensar en Alex Grigelmo, premio de Ciencias Sociales y Humanidades. Un periodista vocacional y pasional que con 16 años, tras ver publicado su primer artículo en un diario burgalés, supo que la relación con la letra empresa era un veneno que ya no podía abandonar. Un veneno que hoy le lleva a colaborar en medios de comunicación de todos los formatos y tecnologías y a ser maestro de profesionales como director de la Escuela de Periodismo del diario El País. Y es que su larga y brillante carrera le ha llevado a asumir muy altas responsabilidades en importantes grupos de comunicación en las que siempre cabe destacar su empeño en el cuidado y buen uso de la lengua española. Ahí están sus prácticos manuales sobre el estilo literario y el periodístico, sus obras centradas en la defensa apasionada del idioma español y su genio, la fundación del español urgente promovida por él, su preocupación por la veracidad en la información periodística y también sus incursiones en la prosa y la novela. Es oportuno asimismo recordar cómo él, junto a otros amigos burgaleses en el veterano grupo Orégano, han recogido durante años por nuestro ancho y largo mundo rural canciones populares a punto de perderse, a las que han dado nueva vida junto a composiciones propias y obras de autores deliberadamente ocultados por la desiria o la represalia oficial. Uno de aquellos discos, música tradicional castellana, el cancionero burgalés, homenaje a Antonio José, fue Premio Villalar de los Comuneros en 1982. Se trata de una obra monumental de recuperación de nuestro folclore y también de nuestra memoria democrática que sacó a la luz el trabajo del músico Antonio José Palacios fusilado en 1936. Felicidades, querido Alex, y muchas gracias por una labor polifacética, vital, entusiasta, divulgativa y de tanta proyección internacional. Especialmente en nuestras naciones hermanas de América con las que tanta relación mantienes y en las que tanta difusión han alcanzado tus trabajos. Me parece preciosa esa frase en la que dices el acento de un ecuatoriano también es mío, lo quiero heredar como heredo toda la cultura literaria y vital de Latinoamérica. Porque la lengua española nacida castellana y por eso uno de nuestros valores esenciales y hoy felizmente universal es la sólida base de una comunidad panhispánica con tantos lazos fraternales y vínculos secretos. Y así se dice, por ejemplo, que el primer americanismo del idioma español fue la palabra canoa que aparece anotada por el propio Cristóbal Colón en su diario el 26 de octubre de 1492, lo cual viene muy bien para introducir el premio del deporte que ha recaído en el piragüismo, en nuestros piragüistas. Es el reconocimiento a un deporte presente y querido en muchas zonas de Castilla y León. Nuestro territorio coincide casi con exactitud con la cuenca española del Duero, el río Padre que nos vertebra físicamente, que compartimos con aguas y parajes de otras cuencas que también consideramos muy nuestras. Ellas nos convierten en la comunidad con más kilómetros de cauces fluviales. El piragüismo tiene así mucho que ver con otro de nuestros activos esenciales, el patrimonio natural. Este premio se concede a un deporte que tiene grandes valores y exige enormes esfuerzos, cuyos practicantes expresan a diario en nuestras aguas su constancia y espíritu de superación. Haga frío o calor, palistas y embarcaciones siempre están ahí, con la tradición de sus escuelas y el impulso de sus clubes. Y este es también el premio a un deporte brillante, uno de los que más alegrías viene dando a España en forma de medallas olímpicas y campeonatos mundiales y europeos y en el que Castilla y León, junto a miles de anónimos practicantes, tiene la fortuna de contar con algunas grandísimas figuras. Con pioneros del piragüismo de alta competición, como Guillermo del Riego Cordón y Narciso Suárez Amador, cuyos palmarés incluyen la gesta de haber obtenido medallas olímpicas en los años ochenta. Con campeones mundiales como lo fueron en los años noventa, Juan Manuel Sánchez Castro y Juan José Román Mangas, actual presidente de la Federación Española de Piragüismo. Y en años más recientes, Emilio Merchan Alonso y Diego Cosgaya Noriega. Y con palistas que están obteniendo importantes triunfos en estos últimos años, como Eva Barrios Marcos y Belén Sánchez Jiménez, exponentes del éxito alcanzado también por nuestro piragüismo femenino. Y como el zamorano Carlos Garrote Ballesteros, que es el primer piragüista español que ha logrado ser campeón mundial y europeo en un mismo año y que recientemente fue elegido mejor deportista de 2018 de Castilla y León en todas las modalidades. Enhorabuena a todos porque engrandecéis un deporte que a su vez nos engrandece a todos y mucho éxito para seguir consiguiendo estos importantes triunfos. También nos engrandece y admira el Museo Nacional de Escultura, nuestro premio de las Artes, una institución de titularidad estatal directamente vinculada con otro de los valores esenciales de nuestra comunidad, como es su patrimonio histórico y artístico. Del Museo Nacional de Escultura hay que destacar en primer lugar su extraordinaria ubicación en Valladolid, integrada por tres joyas del patrimonio histórico español y de la arquitectura gótico-renacentista, el Colegio de San Gregorio, el Palacio de Villena y la Casa del Sol. Edificios tan vinculados a la mejor etapa del Renacimiento español en los que figuras como Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas con su defensa de los derechos de los nativos americanos anticiparon la construcción del sistema de los derechos humanos. La excepcional colección del museo es la más importante en su área de toda Europa. Conserva y divulga la obra de grandes tallistas como Alonso Berruguete, Juan de Juni o Gregorio Fernández, cimas de la llamada Escuela Castellana y maestros universales que transformaron la madera en expresión viva y llena de sentimiento del alma y de nuestra tierra cuyas obras han vuelto a llenar de arte y emoción las calles de Valladolid esta última semana. Junto a estas tallas el museo atesora además relevantes pinturas y se enriquece con los fondos del antiguo Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. La desamortización de Mendizalbal estuvo en el origen de su colección y el entonces Museo Provincial de Bellas Artes se refundó como Museo Nacional de Escultura en 1933 siendo entonces su director Francisco de Cosío la gran personalidad que da nombre a los premios de Periodismo de Castilla y León. Ya en época reciente el Museo Nacional de Escultura fue objeto de una esmerada rehabilitación que lo ha consolidado como lo que hoy es. Ineludible destino para los amantes del arte renacentista y barroco uno de los mejores y más originales museos del mundo y un gran centro de iniciativas culturales. Felicidades a todo su excelente equipo y de manera muy particular a su actual directora María Bolaños Atienza. Enhorabuena. Queridas amigas y amigos la dimensión humana y la trayectoria vital de quienes han recibido desde 1984 los premios Castilla y León muestran el caudal de inteligencia voluntad creatividad iniciativa y compromiso que corre por nuestra tierra. Una fuerza sin duda capaz de generar las energías que necesitamos para ganar el futuro. Los premiados nos hacen mejores lo que nos llena sin duda de orgullo y gratitud y también representan cuánto somos capaces de hacer lo que nos debe servir de estímulo para afrontar con coraje todos nuestros grandes retos y problemas por graves y complejos que sean. Entre ellos destaca el de la pérdida de población que venimos sufriendo en los últimos años. Un problema es verdad que compartimos con muchas otras comunidades españolas y regiones europeas y que por ello necesita políticas nacionales y comunitarias que atiendan con prioridad sus causas y sus efectos. Pero también un problema que en Castilla y León presenta características propias lo que nos exige nos obliga a insistir y sobre todo ser más eficaces en todas las actuaciones, inversiones y medidas fiscales y otras que favorezcan las actividades económicas en el mundo rural. La incorporación a ellas de jóvenes y de mujeres. La ordenación y disponibilidad de los servicios e infraestructuras que garantizan en ese medio la calidad de vida. la modernización de toda la economía productiva sobre la base del conocimiento y la tecnología para que sea capaz de crear más riqueza y mejor empleo. El aprovechamiento sostenible de todos nuestros recursos culturales y naturales. Y por fin siempre el impulso decidido a los valores de la igualdad, la integración y la solidaridad. Junto a todo ello necesitamos creer más en nuestras propias capacidades y posibilidades. Sobre las individuales no me repito, me remito de nuevo a los premiados. Y sobre las colectivas es necesario recordar que a nuestra comunidad nadie le ha regalado ser hoy en España potencia en algunas de las principales producciones agrícolas y ganaderas. Ser hoy líder en España en la industria automovilística, en energías renovables, en alimentación, en la conservación del patrimonio, en turismo de interior. Estar hoy en España en puestos de cabeza de los informes que califican la calidad y equidad de muchos de los principales servicios públicos. todo lo cual es obra exclusiva de nuestra gente. Las personas, las familias, los emprendedores, los trabajadores, los autónomos y los profesionales públicos y privados de Castilla y León. Que día a día estáis mostrando que todo es posible cuando en un pueblo como el nuestro concurren talento y voluntad. Talento y voluntad, dos activos sociales a los que además creo les ha venido muy bien el espacio de libertad y de autonomía que nos ha garantizado durante todos estos años nuestro ordenamiento constitucional y nuestro propio proyecto autonómico. Transcurridos cuarenta años desde su promulgación, muchos no tenemos duda de que históricamente esta es la mejor constitución que España ha tenido jamás. La que nos devolvió la democracia y la libertad, la que nos abrió las puertas de la nueva Europa y la que nos ha facilitado incluso en los momentos de las peores crisis el periodo de progreso más intenso y prolongado conocido. Por eso son muy poderosas las razones para seguir defendiendo sus principios centrales de unidad, diversidad y pluralismo, de libertad, convivencia y solidaridad. Y también lo son las razones democráticas para exigir que nuestra voz sea tenida en cuenta como lo fue en 1978 a la hora de tomar cualquier decisión que afecte sustancialmente a lo que somos y a nuestro futuro común. Como fruto vigente de la voluntad de los españoles, la Constitución debe ser siempre la mejor respuesta a quienes pretenden imponernos con tanta frivolidad y contumacia un proceso de ruptura territorial pero también personal sin sentido que nos conduciría al desastre. No sólo en el terreno de los afectos sino también en el ámbito político, económico y social. Nunca valoraremos lo suficiente la importancia que tiene para convivir en libertad la vigencia de un Estado de derecho que asegura el valor superior de la ley como garantía de la libertad, igualdad y justicia para todos que sujeta a reglas a las circunstanciales mayorías y que evita que las minorías sean sometidas. Nunca valoraremos lo bastante la importancia de vivir en un Estado democrático que establece la separación, equilibrio y base democrática de los distintos poderes públicos que en estas últimas cuatro décadas ha amparado la celebración de más de doscientas elecciones limpias y libres como las que van a tener lugar en los próximos días y semanas y que debe seguir siendo avanzando a través de mecanismos que favorezcan la mayor participación de la sociedad civil. Nunca valoraremos como merece la trascendencia de nuestro Estado social cuya prioridad absoluta son las personas y cuyo objetivo central es la eficacia de las redes de atención destinadas a proteger a las más frágiles. Es importante que su despliegue tenga en cuenta las necesidades específicas de cada territorio y por ello se sitúa en una natural relación con el Estado autonómico. el Estado autonómico en fin un modelo de distribución territorial del poder que en lo peor de la crisis algunos usaron como chivo expiatorio que ha sido desprestigiado también por los excesos de otros pero que creo presenta un balance global absolutamente positivo en términos de gestión del Estado del bienestar en términos del impulso a el progreso material en términos de mayor cercanía de los ciudadanos a los centros de decisión política y en fin en términos de buen y útil servicio. Esto es lo que al fin legitima a la Castilla y León autonómica que acaba de cumplir ya 36 años una comunidad que duda cabe con una marcada personalidad histórica y cultural pero que nunca ha buscado justificarse en el cultivo de la diferencia que siempre ha apostado por la cooperación proximidad y lealtad y que continuará avanzando sobre el terreno firme de su predisposición al acuerdo político y a través del sólido ejercicio de su diálogo social pues juntos siempre seremos más fuertes. Creo que cara al futuro es fundamental preservar esos cauces de diálogo que aquí hemos acertado a crear entre todos que deben ser tanto una cultura de convivencia otra vez la importancia de la palabra como un factor de progreso. estoy convencido que nuestra comunidad seguirá siendo leal al proyecto de la España constitucional y apostando con fuerza por un autonomismo útil para seguir prestando los grandes servicios del estado del bienestar y también como lógica para mejorarlos gracias al logro de una financiación más justa. Estoy seguro de que no vamos a dar ni un paso atrás en la apuesta que aquí hemos hecho por garantizar la cohesión y equilibrio de nuestra sociedad de nuestras personas de nuestras familias por conciliar en todo lo posible servicios públicos e iniciativa social por corregir las desigualdades y prestar atención en red a los que están en situación o en riesgo de exclusión por favorecer la integración y la igualdad de oportunidades de todos o por combatir lacras tan reales y dramáticas como las de la violencia de género. Queridas amigas y amigos fiesta de la comunidad fiesta de la palabra en un acto como este hace ya algunos años la entrañable y recordada Catalina Montes premio de los valores humanos reivindicó una sociedad que escuche y estime la palabra de la experiencia de los ancianos y la palabra ilusionada de los jóvenes la palabra del hombre y la palabra de la mujer la palabra del fuerte y la palabra del débil la palabra del que es semejante y la del que es diferente la palabra de los que aquí nacemos y la de los que aquí llegan después de todos estos años en los que tanto he aprendido de cada uno de mis paisanos sé hasta qué punto compartimos el ideal tan elevado que expresaban esas palabras de Catalina Montes ha sido un enorme privilegio que nunca podré agradecer suficiente recibir tanto afecto tanta confianza y hasta tanta comprensión por los errores cometidos comprobar que nos une por encima de las diferencias el amor recio por esta tierra la seguridad de que su futuro va a ser mejor mucho mejor que su presente o su pasado la convicción de que eso hoy depende de nosotros más que dependió en cualquier otro tiempo anterior de nuestra historia y de que cada uno podemos aportar algo para construir esa comunidad más moderna abierta próspera y equilibrada que queremos una comunidad respetada una comunidad integrada sin complejos en España y en Europa capaz de aprovechar tantas y tantas fortalezas de superar sus obvias debilidades y retos y de ofrecer un futuro mejor a todos los que vivimos en ella y en especial a nuestros jóvenes os aseguro que es un esfuerzo que merece mucho la pena y al que si queremos estamos permanentemente convocados todos enhorabuena de nuevo a los premiados feliz fiesta de Villalar de Castilla y León de la comunidad y por encima de todo gracias por vuestra paciencia muchas gracias a todos gracias